Es un orgasmo. Hasta peletodo, no, no. Orgasmo, eh. Qué bueno está. Señores y señoras, estamos en Baeza. Estamos en Jaén y vamos a ir a un sitio... ¿Te vas a meter por la puerta? No, 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 por la pared, perdón. ¿Cuál es la otra es pasar la pared? El andén 3 y 3 cuartos, ¿no? Sí, ya estoy con el carro. Vamos a ir a El andén, que es el nuevo local del dueño de Guendor, aquí en Baeza. Y vamos a probar un poquito la carta. Y aquí con el señor Javi Nascencio. Seguirlo en Instagram. ¿Ya hace tiempo que pasaron los mil? ¿Hace tiempo que pasaron los mil? Pero no llego a los dos mil, tío. Pues hay que seguirlo. Luchamos, luchamos y al final él llegó a los mil. Vamos a probar sus entrantes. Tiene muchos entrantes, muchos burgers, muchas pizzas y pocos postres. Pero vamos a probar con lo que podamos. Y obvivencia del local, porque si soy fan de Harry Potter, tienen que ir al local ese. Recuerda que hay dos. Está Cóndor, que es de El Señor de los Anillos. Si soy fan de El Señor de los Anillos, os dejaremos el vídeo por ahí arriba. Para que vayáis a verlo, porque ya lo grabamos. Ah, bueno, no lo grabé contigo. Lo grabé. Vale, contador. No lo grabé con él, lo grabé con Javi con Hombre. Y nada, eso iba a pasar rápido. Si no me seguís, dadle a seguir a YouTube y dejad un like. Vamos a comer. Bueno, gente, ya estamos en el andén y como nosotros no somos panza, ¿no? Nosotros no somos panza. Nosotros no somos panza, pues ya dos fitness, ya dos fitness nos deja comer en la mente. Entonces vamos a comer pizzas, hamburguesas, entrantes y si. Que haya una calzona de chocolate, se ha denunciado. Vamos a, primero vamos a probar un par de tapas, ¿no? Un par de tapitas y luego ya a por lo fuerte. Vamos, ya deja por ti. Ya está el señor de los retos de comida, el número uno de España y de Europa. Va a hacer un reto aquí en el andén. Va a batir el récord de los récords. Espérate, espérate, le vamos a echar la bronca. ¿Cómo que andén? Andén. 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 Andén nueve y tres cuartos. Andén nueve y tres cuartos. Val, que está ahí, que tienes que seguir en YouTube, va a hacer el reto de un kilo y medio de burger. No, un kilo y medio no. Un kilo y medio total. Vale, sí. Son 6k de 200 gramos, pesa un kilo y medio, o sea que de lo más tiene poco. Bueno, 200, no creo que tiene que ser de 240 kilos. Hostias. No me cuadra. Una pelea, una pelea y de titanes. Va a hacer el récord de los récords y tenéis que verlo en su canal de YouTube. Bueno, eso de que lo voy a hacer. Son 20 minutos, pero él va a hacer el unga unga. Unga unga. Eso voy a intentar repetir un par de veces. Unga unga. Si veo que no lo consigo, lo vuelvo a intentar otra vez. Ves, Javi, te lo he dicho, que ibas a entrar por la pared. Puedo entrar. Yo te empujo, yo te empujo para la pared. ¿Sí? Estamos en el andén y vamos a probar sus bolitas, estas de masa de misa. ¿Masa de misa? ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Mojarlas en el polvo? O entera, o partes. Yo me la parto por el medio y vamos a mojar con el polvo. A ver cómo estira esto. Mira, mira, mira. Mira. Tengo cuidado, Javi, que quema. ¿Quema? Sí. Tiene pinta, ¿no? Sí. Hay un fallo técnico, ¿no? Me recuerda algo, ¿eh? Algo que he probado antes. ¿A queso? Está buenísimo, ¿eh? Mira. ¡Que viva el queso! Que viva el queso. Como dice el pirata. Si venís al andén, tenéis que probar el queso pro bolones. Buah. Mira. Mira. A mí te gusta el queso, ¿eh? Me encanta. Asu, ¿te quieres quesar conmigo? Mira, mira, mira. Pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía, Valentín! Esto quema, ¿eh? Mira, a ver. Deja de agarrar, porque sale mi vida, que va a ver con una rotonda. ¡Parece una rotonda! No termina. ¡No termina! Sí, pero de las de mosca. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahora! ¡Mira, mira! ¡Mmm! ¡Mmm! Dime qué se siente. ¡Delicioso! ¿Alguna vez ha visto al coleccionista de hamburguesas probando...? Pues mira, se está comiendo... Se está comiendo esta bolita de queso. Mira, mira. Mira cómo se tiene el queso. Y aquí, Cristian, le ha enmayado, porque... Cristian, ¿está enmayado? Pues vale, come, come. Bueno, gente, estamos probando ahora estos nachitos. Aquí con el señor Javier Asensio, barra baja 84. Tienes que seguirlo en Instagram. Vamos a probarlo estos nachitos, porque tiene una pinta con el... Pulpor, este y el cheddar, este líquido. A ver. ¡Guau! ¡Mmm! De los mejores pulpor ya. Lleva gulbo. Lleva gulbo. El nacho, el nacho, no deja de ser uno de bolsa, uno de industria, pero lo bueno de estos nachos es el pulpo, ¿eh? El pulpo me encanta. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Y aquí el del arruino. Entre los dos están arruinados ya. No voy a hacer cuenta. No voy a hacer cuenta. Ese es el bueno. Mira. Y este también. Hay que decir que con unos nachos es muy sencillo, pero es tan increíble, ¿eh? Con los nachos no, pero con el pulpor yo creo que son de lo mejorito que hay. El pulpor, el quesito, la salsita, la salsita de luchera. Bueno, es que voy a parar, pero vamos a parar que somos más. Hemos criado, ¿no? Hemos criado. Tenemos a un nene pequeño. Vamos a dejar un poco, pero primero... Qué malo es. Vale, va. ¿Cómo se llama el nombre de la hamburguesa? Aquí tenemos... La Gryffindor. No, la Hagrid. La Hagrid. Hagrid. Era como una escuela de esas, ¿no? No, Hagrid es un personaje. Ah, vale. Es el guardabosques de Harry Potter. A lo mejor desde 2005 que no se llama Harry Potter. Hay que venir aquí habiendo visto las películas, ¿eh? Aquí de Harry Potter. Y en el Gondor de... El señor de los... Correcto. Vale. Hamburguesa Harry con vaca rubia, madurada 45 días. Y así, salsa. Y lo que hace especial esta hamburguesa es la salsa, que es un pesto de tomate. Qué buena esta la salsa. La partimos, ¿no? Y el deico, ¿qué tal? De locos, ¿eh? El deico en el scrunchie. Muy crunchy. Mola, ¿eh? Vamos a partir, ¿no? Porque vamos a compartir. Pártela y la abrimos. Vamos a ir. Vamos a enseñarla, ¿no? Sí. Mira. Vaca rubia, ¿eh? La ha llegado. Vamos a ver. Un bocadito, un bocadito, a ver. Vamos, cuando te das cuenta de que el Ricardo parece que... Mmm. O sea, tiene un sabor potente. Es un bocadito. Mira, mira, mira. Este es el bocadero del placer. Interesante. Por aquí dicen que está desde atrás. Lo interesante es la salsa, ¿eh? La salsa, la burger. ¿Te la vas a comer? ¿De la? ¿No me dejas para los demás? No. Me encanta. Me encanta. Esta carne madurada. ¿Eh? ¿Qué lleva? ¿45 días de maduración? ¿45 días de maduración? Tiene los gustos para que se note que sea madurada, pero que no llegue a ser amarga para la gente. Bueno, y ahora, después de la burger, ¿qué tenemos, Ricardo? Pinza de temporada. Mirad qué pasada de pinza. Una locura. ¿Y les qué lleva? Pues lleva higo, que no lo ves, ¿no? Higo, cecina, queso. Lebolla, calamaxtada. Rúcula. Rúcula. ¿Qué más lleva? La masa, la pizza, ¿no? ¿Qué más lleva? Ah, cebolla, calamaxtada, también, ¿no? Y un poquito de tomate, ¿no? Tomate san marchano, italiano, de origen, porque aquí trabajan con buenos productos, tío. Productos de la tierra mediterránea, no, mediterránea, no. Del sur, ¿no? Bueno, aquí es mediterráneo porque viene de Italia. Ah, bueno, vale. Vamos a ver. Esta pizza, ching, ching. Esta pilla la grande, ¿eh, pájaro? No, pero tú te has pillado la de cecina, cabrón. Ahora que los tengo con la boca llena. 500 likes. Porque no, tampoco voy a pedir miedo. Pero, 500 likes y Sergio tiene que montar un local friki, pero en Málaga, que esto está muy perdido. Bueno, ¿qué pasa aquí con la comida? Que no llaman, que se comen todos los chicos. Tenemos invitada. ¿Qué? ¿Me vais a dar un poco de pizza? ¿Te gusta el pulpor? A mí me encanta. Este pulpor este que flipas. Además de esta pizza tiene una pintaza. ¿Y el queso? Uf, ya probando lo de antes. ¿Qué lleva más? ¿Queso? ¿Y qué lleva más? ¿Y tomate? Y vaya tomate, ¿no? Yo voy a tomar eso. Yo voy a tomate. Queso. Esta pizza lleva queso, 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 queso. Y más queso. ¿Queso? Que viva el queso. Queso y pulpo. Yo tengo mi triángulo ya fichado. Yo te dejo elegir a ti el que quieras. ¿A qué seco lo has elegido? Vale, vale. Esto es como el truco de las cartas, ¿no? De los magos. Venga, va. El truco del mago pop. El mago pipo. ¿Tú eres más de queso, no, Ricardito? ¿O no? Yo sin más de no se lo digo a Javi, que si no me lo quita. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. ¿Era ese? Bueno, yo creo que es este. Este, este, este. El que más pulpo tiene. Mándate el pulpo, ¿eh? Es el mismo pulpo que el de los nachos. Para azúcar, te dejamos a ti el que también elegir. Aquí siempre es... El chiquitito. Aquí siempre es la mujer es primero, pero la mujer es la última. ¿Vale? No, va a pasar más. Vamos a probarlo. Tres, dos, uno. Haciendo. ¡Ah! ¡Ostras! ¡Gracias! ¡Más tardito, eh! Está muy buena. Lo que más me mola es lo cargaditas que están, ¿eh? Están grositas. Mira qué cargaditas. Están grositas. Sí, están grositas. Sí, dice una mujer, están grositas. Eso es algo bueno, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Están muy buenas. Están grositas. Lo dejamos ahí. Están grositas. Están grositas. Están grositas. Están grositas. Ricardo, después de una buena comida siempre lo que más nos gusta a nosotros, el postre ¿Cuánto tiempo sin compartir un postre? Un postre de nutella, un calzone relleno de mucha nutella con un poquito de azúcar glés, con kinder, bueno mira, mira lo que hago yo con el kinder, mira Javi. Está buenísimo eh. ¿Te gusta el kinder o no? Sí, eso lo voy a dar a la jefa. Yo como la tengo jefa, no como yo. Ricardo. La puntita. ¿La puntita? ¿Esa? No. Pega boca grande. Se quema, se quema. ¿No? ¿No quema? ¿A que no quema? No quema, no quema. Yo es que soy un cagol. No quema, no quema. Quema o no? A ver, a ver si se quema. No, no, que te quema. Tú tienes la tuya. Qué está rico. Está riquísimo. Guau. No quema nada. ¿Quema? No, no, no quema. ¿No? No, no, no quema. ¿Lo tengo y le tiempo no quema? No, no, no quema. ¡Mmm! ¡Wow! Estamos en Andén, en Baeza. Si venís a Baeza, tenéis que venir a Andén o a Gon. Y tenéis que acabar con un calzone. Aunque no esté en carta, porque no está en carta, tenéis que decir Queremos el calzone de Riquadito Phil y de Javier Asensio. Los compran. Así que nada, os dejamos con esto. Suscribíos, dadle a like y... Comenta con qué amigos compartirías este calzone. Sí, comenta. Me gusta el chorreo al amigo. Me encanta. Y nos quedamos aquí disfrutando, ¿no? Ahí, ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!